¿Cómo están todos? Mi nombre es Juan Pablo Salazar y quiero que ustedes me acompañen. Los voy a invitar a que hagamos un recorrido por unos lugares donde ocurren unas magias y unas cuestiones bastante especiales y deliciosas. El día de hoy vamos a empezar aquí en Orquídeas Café y Arte. Orquídeas Café y Arte que está ubicado en el barrio Jaiperá, donde digamos que ellos están haciendo una opuesta, aunque si bien suena más que es como un café, también hay buena cocina. Y ellos le están apostando a una de esas preparaciones que no son como tan normales, que son los asados al barril. Esta es una preparación más gringa, más de los Estados Unidos, pero vamos a ver de qué es que se trata, qué es eso, qué le aporta, cómo es que queda la carne y las preparaciones que ellos hacen y que al fin y al cabo todos vamos a poder discutir. Entonces vengan para acá, vamos a ver de qué es que se trata esto de la cocina al barril aquí en Orquídeas Café y Arte. Bueno, ¿cómo vamos? Excelente, estimado don Pablo. Don Sebas, don Frayder, ¿cómo están? Excelente, compañero, excelente. Bueno, contentos de tenerlo por acá. Me llamó El Humo, me llamó El Humo, si le soy muy sincero. Huele rico, ¿cierto? Sí, huele bastante especial. Frayder, usted que es, digamos, acá el gerente oficial, representante legal, dueño, accionista, mensajero, ¿por qué asado al barril, que no es como tan normal? Pues, ¿por qué te dio por el barril? Pablo, yo creo que la idea era poderle generar otra alternativa más al pueblo burradeño en el sector urbano y que puedan tener variedad, ¿cierto? En el municipio ya tenemos una serie de productos muy interesantes y muy deliciosos, entonces queríamos que Orquídeas, ese negocio, pudiera también generar un poco más de marca y más de reconocimiento a través de un producto exclusivo, por eso decidimos el tema de parrilla y barril. Y barril. Sebas, vos nos vas contando desde allá, ¿qué es ese sazón, qué es esa diferencia que hace el barril? O sea, ¿cuál es la gracia del barril? El barril tiene una magia muy, muy, pero muy bonita. O sea, hay muchos tipos de carne, ¿cierto? Y, por ejemplo, entre la parrilla y el barril hay unas grandes diferencias, sobre todo en el tema de cortes de las carnes. O sea, es más lenta la cosa. Es mucho más lenta. La cocción, esa es una de las primeras diferencias. La cocción lenta le da, primero, más desarrollo de sabores. Le permite a la carne caramelizarse de manera diferente y le aporta, entre la combinación del humo, o la cocción lenta le da mucho más gusto a la carne, a comparación de, a veces, una parrilla clásica. Venirse para acá con hambre no es negocio. Definitivamente, o trae hambre, o trae plata, pero uno de acá le toca es irse consumiendo porque todo se ve delicioso. Sebas, ¿vos qué le dirías a la gente de qué se va a encontrar cuando se come, por decir algo, lo que hablábamos de ese chicharrón al barril? Aquí van a encontrar variedad. Lo interesante de nuestros propios, de los platos, es que ustedes pueden jugar con esa variedad. Aquí pueden encontrar entre lo que es chorizos, entre los tres cortes que manejamos al barril, que manejamos costillas, manejamos bondiola, manejamos chicharrón. Ah, no, 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 eso suena maravilloso. No es para lo que se antoje, vea. Eso se ve delicioso, esa hamburguesa, veo por allí está el chicharrón, no, mejor dicho, esto acá es para uno deleitarse. Más o menos, ¿ustedes cuánto tiempo de antelación deben empezar a preparar los productos? Nosotros empezamos aquí desde las dos de la tarde y en estos momentos ya han pasado entre cuatro, cinco, seis horas y apenas se está terminando la producción del chicharrón. Y además los tiempos pueden variar, por ejemplo, una costilla no te va a durar lo mismo que te dura la bondiola. Primero, lo primero que sale es la costilla, que me puede durar una cocción de dos horas más o menos. Claro, entonces sí, la bondiolita, mejora también por ahí más o menos unas cuatro horitas y ya el que más se demora es el chicharrón que él decide cuándo está. Él es el que manda. Ah, bueno, bueno, bueno. Yo le hago caso a él. Pero bueno, digamos que es ese producto estrella y ese plus y bien diferente para uno probar un chicharrón. Bueno, yo los voy a dejar, ya los antoje lo suficiente, yo ya me voy a poner aquí a esperar ese chicharróncito. Nos vemos en la próxima que nos iremos a meter a otra cocina. Hoy agradecerle a Sebastián, agradecerle a Flavio y nos estamos viendo.